Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué creen? Que el día de lunes... Solo con la preocupación. Pues así como me escucháis. ¿Cómo ven? La preocupación... Si es el día de lunes, o sea, estoy... Porque dentro de mi trabajo, mi patrona, ayer me dice por la tarde temprano. Dice, oye, es como que te veo muy preocupado. ¿Qué pasó? Pues dime a mí qué pasó, ¿no? Ya por eso tuve que contar el resto de shows. Todas las papayas. Estuve preocupados desde el día de lunes. Así estoy. Ahorita. Por el calorón. O sea, estoy ahorita con la preocupación. Perdón. Este... Como pueden ver, pues... Tengo mi lámpara. Todavía con la preocupación del día de lunes. Pues... ¿Por qué? El más motivo. El más razón. Una. A ver, mi tantito. Ok. Todas las preocupaciones del día de lunes. Y, pues... No me he dormido aún. Con calorón. Son las... 14 de la mañana. Y yo me desperto. Todavía. Todavía. Y... Y otra cosa. Todavía. Por la preocupación. De que... Pues... No estoy tan satisfecho. De que... Pues... Que ando preocupado por mi novia. No sé nada. Aún no sé nada. Nada, 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 nada. De nada. Pues... Ojalá que se encuentre muy bien. Y otra cosa. Que el sábado. El día sábado 25 de este mes. Pues... Tengo que... Grabar un bloquecillo. Porque... Ya pongo un curso de... Hay muchas clases de... De... No sé. Instrumentos... Musicales. Como guitarra. Violín. Trompeta. La batería. Todo eso. Y también hay un arte marcial. Como de... No sé. Como tipo... Como... Tipo judo. Como king boxing. Bueno. Tipo de arte de marcial. De arte marcial. Mixto. Es como de... Como de... Sí. De artes marciales. No. Y este... O sea no. Ya estaba yo ya en eso. Y pues sí. Pues... Ojalá que me vaya muy bien. El día 25. Y pues... 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 Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí mi cama. Por eso... Ya era todo en la mañana. Les tengo que grabar el otro video. Porque... Al rato... Porque ya falté... Cuatro días lunes, martes, miércoles y ayer jueves. Cuatro días. Que falté trabajar. Porque... Otro. Porque mi patrón no me aviso para nada. Y el día... El día... 10 de mayo. Que fue el viernes. El día de las madres. Le mandé un mensaje por whatsapp. Oye sabes que patrón. Eh no sé. Este... Hay que irse el lunes. Me envías... Un mensaje. O... O que la patrón me envió un mensaje por whatsapp. Entonces para que uno tiene celular. Y pues estoy desde el día lunes. Con la preocupación. No. Ya. Como que se me va a desear la garganta. Y pues nos vemos. Sigo con el calor todavía. Por la preocupación. Chau.